Transpacienda Por los metros en el Transpacienda Por los metros en el Oye amigo, ¿qué te pasa? Y que no te escucho cantar La gente está bailando Y nadie te va a dejar Vesme aquí a buscar Yo me conozco Es tu corazón Y tú seguirás y cruzar Ves mi brazo Transpacienda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!